El sector panificador no ve una dinamización en sus ventas pese a que la mayoría de los trabajadores ya han recibido su aguinaldo. Hermis Morales, líder panificador, asegura que los nicaragüenses lo están utilizando para solventar sus deudas. Las ventas, los ingresos ahorita de los paraderos están relativamente normales. Se siente un pequeño incremento, pero es atípico, es atípico porque ya está circulando el aguinaldo en casi toda la economía nacional. No obstante, el aguinaldo como vos, amigo televidente, ya lo tenés destinado para hacerle frente a tus pasivos que tenés atrasados y ponerte al día. ¿Para qué? Para que sigas teniendo capacidad de endeudarte, es decir, las tarjetas de crédito, que el prestamista del barrio, que la libreta que llevas a la venta, aunque ya casi no hay crédito en las ventas, pero todavía funciona la libreta. Detalló que el sector panificador continúa en planes de aumentar el precio del pan por los estragos que padece el sector, como los altos costos en la materia prima. Los panaderos independientes que estamos organizados, no formal, sino de hecho, estamos sumamente preocupados por la vorágine de incrementos de precios en nuestra materia prima. Para citarle algunos ejemplos, la harina en mayo subió el 10%, hace una semana la manteca subió el 12.5%, igual cantidad porcentual la levadura, y el azúcar, pues que ya estamos comprando en promedio a 1.200 cordobalquín, tal cuando hace seis meses tal vez la estábamos comprando en 1.000. Todos estos pequeños incrementos, que el 10, que más el 15, que más el 12 y así, pues, sumado a la caristía de la energía eléctrica, pues que sin energía no puede haber pan. Es muy difícil. Entonces, la energía eléctrica, que este mes incrementa el 18%, más los porcentajes que te estoy señalando, ponen una vez más de manifiesta la frágil y la debilidad económica que nos encontramos los panaderos. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.